hola qué tal amigos muy buenos días a todos amigos amigas seguidores seguidoras a todo mundo que nos está viendo el día de hoy en esta transmisión en vivo desde la sala técnica de nefertiti mi nombre ya lo conocen soy armando mexicano y el día de hoy nos está acompañando braulio con nosotros vamos a tener un súper nefert ayer para todos ustedes pero antes de que empecemos qué les parece si hacemos un recordatorio lo que hicimos la semana pasada recuerden que la semana pasada tuvimos un live de cruela de bill bueno esta villana que está muy de moda la semana pasada pues hicimos este look no sé si ustedes lo vieron si no lo vieron pues están todos invitados a que regresen a este día y vean lo que hicimos para ustedes claro hicimos este look para todos ustedes tuvimos aquí a nuestra modelo de coloramos la mitad del cabello me han estado preguntando a partir de que subimos las fotos del final me han estado preguntando la fórmula y cómo fue todo el proceso bueno pues ahorita se los voy a comentar así rapidísimo para pues esperar dar tiempo también a que se conecten más de todos los que nos están siguiendo semana tras semana bueno el recordatorio es este decoloramos la mitad de la cabeza con obviamente nuestro decolorante azore lo llevamos hasta la última etapa de decoloración y sobre esto aplicamos un tinte 10.11 que es un tono plata y le agregamos un centímetro lineal de 0.2 que es nuestro matizador violeta esto para eliminar el ligero viso dorado o amarillo que aún quedaba en el cabello lo aplicamos lo dejamos 45 minutos posteriormente enjuagamos y eso fue todo lo que realizamos obviamente este pues fue un proceso largo no 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 pudimos transmitir todo en vivo porque era muy muy este pedioso pero si transmitimos parte del proceso y al final nosotros subimos algunas fotos de este trabajo ya terminado para que ustedes vieran cuál era el resultado pues lo mismo vamos a hacer el día de hoy si no nos da el tiempo para terminar todo lo que tenemos para el día para todos ustedes el día de hoy pues al final nosotros vamos a tomar algunas fotografías para que ustedes vean el final bueno pues vamos a comentar de qué se va a tratar a tratar este en el taller el día de hoy nada más y nada menos presume tus canas presume tus canas porque porque también nosotros nos preocupamos por todo nuestro público nos preocupamos por toda la gente y qué es lo que pasa bueno a veces la gente de edad avanzada pues se siente desplazada porque porque hay nada más manejan look para tonos de este de chavitos no rojos rosas etcétera pero pues yo no me voy a poner esos tonos pero pues también pensamos en todos ustedes que tienen este este cabello blanco este cabello canoso pues sacarle ventaja sacarle provecho para que luzcas tus canas las presumas y bueno seas la envidia de toda la colonia el día de hoy vamos a hacer un diseño sobre un cabello canoso ya tenemos aquí a nuestra modelo muchísimas gracias a la señora rosa que nos está acompañando el día de hoy y bueno aquí vamos a presentarles si me haces favor de girarla braulio vean su cabello tiene un 80 por ciento aproximadamente de cana en la parte de las nucas y en la parte de la coronilla en la parte de laterales pues prácticamente su cabello y es blanco entonces pues ella le daban mantenimiento con los shampoos matizadores pero pues queremos hacer un diseño sobre esto estamos tan acostumbrados a ver tonos oscuros con mechas platas ese tono plata que todo mundo desea ahora que bueno me comenta mucha gente no cómo es posible que quieras tener el cabello blanco a ver si cuando tengas mi edad vas a tener vas a estar orgulloso de tener cabello blanco pues si puede ser porque porque por este cabello podemos hacer un look y nada más y nada menos vamos a hacer un diseño vamos a sacar unas mechas en color oscuro para que contrarreste el tono plata de su cabello vamos a darle la plan la palabra a braulio para que nos explique más detalladamente cómo es que va a sacar este diseño hola amigos lo que vamos a realizar es un diseño en triángulo y un poquito más diagonal para que esto cuando caiga vamos a seguir la misma forma en cómo se peina en nuestra clienta entonces vamos a dividir en forma de triángulo y vamos a tener que hacer un pequeño zig zag para que la mecha se vea desvanecida y así cuando caiga se va a hacer el 50 50 50 por ciento oscuro 50 por ciento con la cana entonces y todos también vamos a crear unas diagonales de este lado que es la parte donde también está más blanco para que se vea como lo que tiene más o menos atrás pero ya con un diseño ok bueno pues muchísimas gracias braulio por tu explicación pues mientras braulio empresa empieza a trabajar ahora sí que manos a la obra pues vamos a explicar más sobre este tema bueno como les acaba de comentar acaba de tomar la decisión de hacer un diseño pero no nada más puedes hacer este diseño si tu cabello es un corte en bof y tienes canas no te preocupes puedes sacar unas mechas horizontales las que estamos todos acostumbrados a ver y con esto vas a tener un efecto como de listoncitos en color oscuro con tu cabello plata te imaginas este resultado se veía padrísimo no bueno pues tú también que tienes el cabello muy cortito bueno que a lo mejor no puedes decir puedes decir oye pero es que ni el aluminio me va a agarrar el cabello no te preocupes también puedes hacerlo el efecto con gorra esta gorrita que nos ponían hace mucho tiempo para sacar rayos también si tu cabello es muy corto pueden colocarte una gorrita y sacarte mechas con un este gancho aquí ya esa consideración tuya las quieres delgaditas o las quieres muy muy marcadas bueno pues esa consideración tuya puedes sacar muchas muchas muchos rayos y sobre esto aplicar un tinte oscuro puede ser un castaño oscuro o puede ser un tono negro y listo cuando termines tu tiempo de pose lo único que tienes que hacer es enjuagar y nada más hay que darle mantenimiento con lo que ustedes ya conocen nuestro shampoo y matizador violet digo este blue para que para que tu tono de cabello se mantenga en color plata y haga el contraste con el color oscuro de tu cabello te gusta prueba lo vas a ver que no te vas a arrepentir de los resultados y orgullosamente puedes ir en las calles presumiendo tus canas no necesitas estar preocupada porque ahí ya me tenía el cabello me lo tenía oscuro pasó una semana y ya se me ve el crecimiento blanco no te vas a preocupar de nada de eso todo lo contrario vas a ir por la calle orgullosa presumiendo todo el mundo te va a preguntar dónde te hiciste tu look y dónde lo aprendiste pues nada más y nada menos que aquí en nefertiti bueno pues vamos a ver qué es lo que va a colocar el braulio va a colocar los aluminios como ya lo mencionó va a estar haciendo un empapelado y está aplicando el tinte directo un tinte en 3.0 que es un castaño oscuro y éste está sacando las mechas muy delgaditas para que para no cargar tanto lo oscuro lo que queremos es que luzcan las canas pero que haga contraste con el tono oscuro no queremos sacar mucha mucho tono oscuro para que sean poco las canas que tiene verdad entonces pues van a ser muy muy delgadita las mechas para que nada más haga el contraste y se vea este diseño el tiempo de pose que vamos a dejar pues ya puede ser 30 minutos puede ser 45 minutos y aquí no necesitamos utilizar un este una blanda cana porque porque estamos aplicando un tono oscuro vale entonces pues no no hay necesidad de que apliquemos a blanda cana porque tampoco vamos a hacer cobertura de cana en todo el cabello entonces es únicamente el efecto que vamos a realizar posteriormente a esto pues vamos a enjuagar el cabello ya saben con nuestro shampoo de almendras que te va a ayudar a devolverle su brillo natural al cabello es un shampoo para cabello teñido decolorado o con permanente que aparte de eso bueno huele riquísimo posteriormente vamos a aplicar antioxid que recuerden que es un tratamiento revitalizante hecho a base de queratina que te vayan a ayudar a neutralizar todos los residuos alcalinos del cabello y aparte de eso te va a dar suavidad y brillo en tu cabello pero vámonos a ver qué saludos tenemos el día de hoy vamos a ver quién está conectado para empezar a mandarle saludos a ver vamos a ver saludos a enoé y víctor y víctor alan silva morales saludos este también a jesse carrasco fernando vargas fanilu un saludo muy grande miriam vázquez también saludos a miriam a brenda yunuen mar rubí a domingo también un saludo muy grande a domingo añorbe que nos está viendo silvia mora dice saludos al maestro armando muchísimas gracias silvia saludos a nairi cruz también quiero mandar saludos a manuel almazán que nos está viendo un saludo muy grande hasta donde nos estés viendo ale vida fabiola serrano dice saludos a braulio tus fans braulio saluda saludos a chely gacor y tz saldíbar lorena javier chío productos altavilla tenemos aquí también elisabeth hernández a carlos canche que nos está viendo desde déjenme acuerdo yucatán jazz belgar a charlito brown que nos ve también saludos a erica garcía y el y lópez bueno pues vamos a seguir ahorita seguimos bien este leyendo los saludos nos quedamos en que íbamos a aplicar antioxid después de enjuagar el cabello aquí no tengan problema no se va a manchar el cabello cano con este con el tinte porque porque es inmediatamente que enjuagamos con el chorro del agua todo el tinte corre pero no se va a manchar el este la cana recuerden que como está corriendo el agua se está llevando todo el tinte y no estamos dejando que se tiempo de pose en la parte cana este el tinte por eso es que no se te va a manchar no tengan miedo con toda la confianza del mundo pueden aplicar agua enjuagar aplicar shampoo emulsionar enjuagan aplicar antioxid y listo no es necesario separar o enjuagar cada mechón que aplicamos el tinte sale es muy práctico bueno decíamos que posteriormente ya nuestra clienta tiene que darle mantenimiento con nuestro shampoo y matizador bleu que recuerden que es es libre de parabenos es libre de sales y aparte de esto pues nos va a ayudar a mantener el cabello plata muy bien aquí lo que estoy haciendo es también haciendo un pequeño doblez en nuestro papel aluminio esto para que no se nos vaya a escurrir y también proteger lo que es su crecimiento recuerden que este va a ser un efecto desvanecido que va a ser un 50 y 50 por ciento estoy tomando lo doblo a la mitad recuerden siempre hacer su papel aluminio sus bloqueos correctamente que se vean estéticos doblamos vamos a poner unas pequeñas pinzitas de este lado vamos a ir apretando estas esquinitas para asegurar nuestro papel aluminio para que no se nos vaya a caer y así que nuestro cabello quede perfectamente bien me prestas un aluminio de favor bueno quizá ustedes no alcanzan a percibir bien pero es lo que está haciendo es esto coloque el aluminio aplica tinte baja el cabello dobla esta pestañita del cabello bueno antes recuerden que tenemos un doblez aquí que va aquí pegado al cuero cabelludo posteriormente sube esta parte para que para que si también nos sirve que si hay aquí tinte o hay aquí cabello con tinte a la hora de que subamos no manchemos sino que doblamos y esto nos queda limpio y ya con esto aseguramos que no se manche el crecimiento posteriormente doblamos hacia adentro como dice braulio es muy importante que sea estético tampoco se vale de que ustedes expriman aquí o que le hagan así porque si no va a haber saturación en algunas zonas y en unas zonas es como si exprimieran el cabello y nos va a quedar escaso de tinte y va a quedar manchado entonces únicamente subimos sacamos el aire a lo mejor estirando de los lados doblamos hacia adentro y los seguritos o las pinzitas que dice braulio son estos pequeños tranquilitos un pequeño doblez que hacemos en las esquinas para que no se baje y no se manche este aluminio les recuerdo que es de la de nuestra marca también de Mopi si lo ven ahí bueno pues este aluminio también nosotros lo tenemos a la venta acuérdense que ustedes pueden realizar sus compras en línea en www.nefertiti.com y este pueden realizar sus pagos ya sea en con tarjeta o lo pueden realizar directamente yendo a LOXO realizan su pago y su pedido va a llegar hasta la puerta de su domicilio acuérdense que deben de cuidarse ahorita entonces si tienen esta facilidad no se expongan a salir a la calle pueden hacer sus pedidos directamente en línea y adquirir sus productos hasta la puerta de su casa bueno pues vamos a seguir hablando que procede después de aquí bueno tenemos lo que es la crema color of cream esto por si al caso llegamos a ocupar el tinte no sé a lo mejor nuestra clienta quisiera nada más un mechón aquí obscuro y bueno pues ahí vamos a aplicar tinte sobre esta parte de la piel para evitar que se nos manche con el tinte obscuro en este caso bueno no lo ocupamos porque estamos empapelando entonces no hay riesgo de que se manche la piel pero pues lo tengo aquí precisamente para eso a lo mejor tu clienta quiere este que le des unos pincelazos así con la brocha en la parte del crecimiento hacia arriba como desvanecer el tono ahí también lo podemos aplicar entonces color of cream es una crema que contiene aceite de jojoba y te sirve para todo tipo de piel ok posteriormente a esto vamos a aplicar lo que es nuestra crema y tratamiento termo protector este se llama creatina vean es un es una crema si lo alcanzan a ver ahí ok esta crema nos va a servir como tratamiento y nos sirve como termo protector tal vez ustedes han visto que usamos mucho algunos otros termo protectores pero hoy quisimos presentarles este tratamiento que nos va a servir como tratamiento te sirve para darle fuerza al cabello y como termo protector lo aplicas en cabello húmedo secas con la secadora y después si quieres utilizar la tenaza o la plancha con toda confianza del mundo lo puedes hacer a ver nos dicen saludos a Eli Loper que nos ve desde más bella centenario abrazos a ti también saludos a Angélica Lica Vale Merebal Carla González Corjivas Jazz Belgar nos llegan saludos de la maestra Mago Saavedra que dice saludos Armando y Abrauliquin o Braulión abrazo y saludos al Div20 saludos a Nayensi saludos a Chío Sucursar Vasco Claudia Vendaño pregunta la fórmula que están manejando ok a eso iba al tinte la fórmula acuérdense que nuestros tintes su fórmula es uno más uno y medio en este caso como queremos concentrar el pigmento para tener la cobertura únicamente estamos utilizando fórmula uno más uno que es la cantidad de gramos que utilizas en tinte lo ocupas en mililitros de tu peróxido en este caso es de 20 volúmenes no te recomiendo de 10 volúmenes sabemos que 10 volúmenes si deposita color pero que crees que 10 volúmenes no te dilata la cutícula al 100% por lo tanto es necesario que utilizamos 20 volúmenes o 6% acuérdate que también los volúmenes se manejan por porcentaje los peróxidos 10 equivale a 3% 20 equivale a 6% 30 a 9% y 40 a 12% sus funciones 10 10 deposita color 20 te aclara de 1 a 2 tonos o te sirve para cubrimiento de cana 30 te aclara de 2 a 3 tonos y 40 te aclara de 3 a 4 tonos sobre cabello virgen pero bueno 30 a 40 pues si es este como que un poquito más de cuidado porque porque como va directamente al cuero cabello si tu cliente tiene piel sensible pues le puede ocasionar a lo mejor este comezón ahí pues aguas tenemos que utilizar la ampolleta serum para que le protejamos la piel y no tenga ningún ningún este ninguna molestia o también si es un cabello que ya está procesado si ocupas 30 o 40 volúmenes aguas porque ahí también no es recomendable este tipo de peróxidos sobre cabello procesado recuerda que tienes que hacer un buen diagnóstico en este caso cabello cano es un cabello 100% sano es un cabello que tiene exceso de queratina es por eso que nos cuesta trabajo a lo mejor la cobertura de cana por el exceso de queratina pero en este caso que vamos a hacer cobertura pues 20 volúmenes y no tienes ningún problema ¿sale? espero haya contestado o haya aclarado tu duda y perdón y bueno pues lo que les comentaba Braulio permítanme un segundo disculpen eh bueno lo que les comentaba Braulio de los efectos en las diagonales si nosotros sacamos el efecto así obviamente si tu clienta se peina hacia atrás se le van a ver líneas a lo mejor tu clienta no es de ese tipo de personas que le gusta que se vea muy definido que quiere así como que algo más discreto bueno pues lo sacamos en diagonal al momento que te peines para atrás se van a ver como rayos entonces nada más es cuestión de que tú le pongas un poquito de imaginación antes de realizar tus cosas tus trabajos o tus diseños yo te recomiendo que te imagines el resultado no lo hagas por hacer nada más sino imagínate si yo saco una línea así y lo voy a peinar hacia atrás ¿cómo se va a ver? si yo la saco así vertical y voy a peinar hacia atrás ¿cómo se va a ver ese diseño? entonces siempre tienes que irte imaginando el resultado nos dicen saludos a Erika Rivas Lu Reyes dice que el matizador bleu le encanta que bueno que te encanta la verdad es que es un matizador que a mí también me gusta mucho tanto para tonos plata como para tonos beige para tonos cenizos o para matizar las canas entonces se los recomiendo a los que nos están viendo y no lo han probado utilícenlo y les va a gustar aparte que no deje el cabello tieso mucha gente se queja de que no usa los shampoos matizados porque les deja el cabello áspero en el caso de Nefertiti no va a suceder eso es un producto que está a base de proteína de trigo que no va a suceder eso y aparte de esto bueno te va a matizar muy bien saludos le mandamos saludos a tu mami Celia y le recomendamos que no tenga miedo a teñirse las canas esperamos que con este video se anime a cambiar de imagen saludos a Sofi Mora que nos está viendo también saludos a Jazz Belgar y bueno todos aquellos que a lo mejor no nos da tiempo de leer sus saludos también saludos porque luego vienen los reclamos ya me están mandando mensaje oye Armando te mandé saludos y no me contestaste y no se sientan ofendidos comprendan que a lo mejor estamos en vivo y pues no me la puedo pasar todo el tiempo aquí leyendo los saludos sino de qué les voy a hablar entonces espero me entiendan saludos a todos los que no he estado leyendo sus saludos pero pues es por esa causa no es porque sea grosero o porque me caigan mal no para nada es simplemente porque pues no puedo estar leyendo todos si no imagínense de qué vamos a hablar bueno también quiero comentarles algo muy importante si nos estás viendo bueno ahorita permítame Claudia Bendaño pregunta el tono que están aplicando estamos aplicando un 3.0 que es un castaño oscuro ¿sale? es un tono arriba del negro ok bueno les comentaba si tú nos has estado siguiendo desde lives atrás nos estás viendo constantemente cada semana cada semana yo te pido que hagas un recordatorio de todo lo que es visto con nosotros que estés muy atento porque tengo próximamente una sorpresa para ti si para ti que eres estilista tengo una sorpresa que te va a encantar quiero mantenerlos ahorita así como que en suspenso que es la sorpresa solamente les puedo adelantar que recuerden todo lo que hemos estado viendo desde que no sé iniciamos nuestros live porque vamos a tener esta sorpresa que a muchos de ustedes les va a encantar a muchos de ustedes yo creo que les va a gustar estar aquí parados al lado mío entonces es lo único que les puedo adelantar no les voy a decir más si eres estilista recuerda lo que has visto recuerda lo que hemos hablado y si no bueno échate un clavadito a todos los live que ya quedan ahí como en el historial de nuestra página de Facebook vuélvelos a ver revísalos perdón porque próximamente va a haber una sorpresa muy grande para todos ustedes para todos los estilistas que nos están viendo y nos están siguiendo vamos a tener esta sorpresa bueno pues vamos a ver cómo quedó nuestro empapelado vean fue un triángulo aquí un triángulo aquí fue así sí de aquí creé un triángulo solamente para que como el corte tiene volumen solamente para que se expresaran más entonces se me ocurrió aplicarle otros tres pero en triángulo ya que la parte de acá está un poquito tiene todavía un tono tres entonces sin natura entonces ya para que se desvanezca más y de este lado creamos los diagonales que dijo nuestro máster Armando Mexicano y de este lado solamente los los triángulos el triángulo que va a ser para el flequillo muy bien pues ya con esto terminé de hacer el empapelado y voy a proseguir a enjuagar para que nosotros podamos ya con este tiempo es suficiente acabo de revisar y ya dio la pigmentación ok puedes abrir un aluminio para que vean nuestros seguidores la pigmentación que tiene antes de que enjuague si alcanzan a percibir a ver si agacha tantito si ven ahí ok es suficiente tampoco queremos dejarla los 45 minutos para que no tenga este pues para que nos dé el mismo efecto recuerda que es un tono oscuro rápido rápido va a agarrar esta oxidación no necesitas dejar los 45 minutos ¿por qué? porque no estamos haciendo tal cual un cubrimiento de cana tal cual no estamos haciendo un tinte global entonces es únicamente un efecto no necesitamos dejar mucho tiempo entonces pues vamos a enjuagar y pues vamos para que vean todos ustedes ok la temperatura del agua recuerden es a gusto de cada quien de ustedes no muy caliente nada más porque el agua caliente nos abre cutícula y hay fuga de color entonces si tenemos que cuidar un poquito este aspecto del agua muy caliente pero si puede ser al gusto tibia o fría que yo creo que hay poca gente que les encanta el agua muy caliente y bueno pues entonces nada más va a ser un agua templada lo que vamos a aplicar lo primero que se va a realizar va a ser aplicar agua para retirar el tinte bueno quita los aluminios aplica agua para retirar el tinte vamos a lavar con shampoo de almendras y posteriormente vamos a aplicar antioxid antioxid recuérdate que antioxid te cierra cutícula te elimina todos los residuos alcalinos del cabello y el uso que vamos a dar en este momento va a ser directamente desde cuero cabelludo hasta la punta del cabello o sea en todo el cabello vamos a emulsionar antioxid si tú lo vas a seguir utilizando como mantenimiento en tu casa bueno pues entonces ahí la recomendación es de que lo apliques de medios a puntas cada tercer día lo aplicamos ahorita desde cuero cabelludo ¿por qué? porque hubo pigmentación del cabello hasta tocar cuero cabelludo o hasta el crecimiento entonces desde ahí hay residuos alcalinos desde ahí hay una alteración en la alcalinidad del cabello y tenemos que regularla con antioxid recuerda que todo proceso químico es un proceso alcalino entonces es muy importante que utilicen este producto se los recomiendo si eres estilista que no te falte en tu salón incluso puedes tener el de alitro o el de galón para tu uso en el salón y obtener estos que son de 300 mililitros para pues ofrecérselos a tus clientes vendérselos a lo mejor tú les puedes hacer paquetes el paquete que te incluye bueno el efecto un tratamiento que podría ser este y para que se lo lleve a casa puedes incluirlo en el precio puedes hacer este tipo de paquetes o simplemente mencionárselo a tu cliente para que se te lo compre se lo lleve y pues le dé esté haciendo el uso en su casa aquí por ejemplo se me ocurre si yo quisiera darle hacer un un este un paquete para el trabajo que estamos realizando ahorita en este momento sería el trabajo lo que es la mano de obra este shampoo para que se lo lleve a su casa y antioxido le podría armar un paquete y bueno ya con esto le damos mantenimiento a su cabello es muy importante el mantenimiento chicos chicas esto quiero que nos quede muy claro ¿por qué? porque estamos acostumbrados a hacer procesos químicos en el cabello por lo tanto requerimos de un mantenimiento para que la el pH de nuestro cabello se mantenga equilibrado si nosotros estamos acostumbrados a realizar procesos químicos y procesos químicos y procesos químicos si no le damos mantenimiento a nuestro cabello se va a ir haciendo alcalino no son los productos los que te dan en el cabello eres tú que te lastimas el cabello por no utilizar algo para nivelar el pH del cabello entonces si es importante que todo proceso químico que realicemos apliquemos tratamientos para su mantenimiento del cabello y así mira las veces que tú quieras ir al salón y te quieras hacer lo que tú quieras hacer no va a haber ningún problema porque tu cabello va a estar en excelentes condiciones para que realices tus trabajos pero si no le das mantenimiento y cuando te quieras realizar un trabajo pues entonces si a lo mejor tu cabello a lo mejor lo quieres plata pero ya no nos va a dar para plata porque tu cabello ya está sensible por los procesos que ha llevado y no le has dado un tratamiento entonces si es muy importante los tratamientos ¿sale? ok bueno recuerden que cuando realizamos un buen empapelado es muy fácil de retirar ya no jalas a tu clienta entonces solamente cuando retiramos el empapelado solamente abrimos y sale su adito muchas veces cuando nada más hacemos esto y lo hacemos así en bola pues los demás cabellos se empiezan a atorar ahí y calamos a nuestra clienta es una de las cosas que también tenemos que tomar mucho en cuenta nuestra forma de empapelar muy bien pues ya estoy enjuagando antiopsi ya se ve desvanecido y ya se ve casi del mismo tono que tiene la parte de atrás de la parte de la nuca de la parte de su color natural del cabello entonces por eso es que aplicamos el 3.0 para darle más o menos al mismo tono de su cabello si tienes el cabello 100% blanco pues ahí ya puedes utilizar el 1.0 que es el negro o incluso podrías hacer te digo un mechón aquí negro nada más sacar un triángulo aquí o un círculo o un cuadrado en la parte de la coronilla y oscurecerlo todo y te de ese efecto obscuro y la parte de abajo blanco si tu cabello es este es ondulado a lo mejor puedes hacer un cardado a sacar mechas y hacer un cardado y únicamente aplicar el tinte negro en las puntas puedes hacer infinidad de cosas ¿qué se te ocurre ahorita? a mí se me ocurre a lo mejor un cabello 100% blanco largo y un balayash pero en lugar de obscuro aclaro a lo mejor el degradado en un color castaño se vería muy padre ¿no? entonces sacale provecho a tus canas presume tus canas que no te den pena no te las ocultes recuerda que las canas son la experiencia de la vida que te ha dejado entonces no hay por qué no hay por qué esconderlas no hay por qué apenarse de tus canas todo lo contrario hay que presumirlas bueno pues ¿cómo ven ustedes aquí? miren se ve muy padre ahorita que ya lo sequemos y que les presentemos el trabajo ya terminado saber todavía mucho más padre el resultado ¿sale? entonces vamos a este a ver miren ya como se ve desvanecido ya se ve como si tuvieran nada más las mechas pero en blanco ya se ve más desvanecido y ya se ve más acorde al tono natural de su cabello por eso también no lo dejamos tanto tiempo para que se vea solamente el se vea natural y estos que les dije esta parte estaba muy muy blanca y ahora ya se ve más desvanecido solamente fueron en zigzag y fueron muy muy delgaditos ok bueno pues me gusta mucho el resultado me gusta lo que estoy viendo ahora imagínense lo seco el cabello se va a ver mucho más padre entonces pues vamos a a este pásate para acá Gabriel vamos a este pues a darle fin a este a este live a esta transmisión vamos a secar nosotros ahorita el cabello para que ya les presentemos el resultado final y ustedes pues estén al pendiente como todos los todas las semanas estén al pendiente ahorita de este de los resultados en breve vamos a subir las fotografías del resultado final vean les gusta comenten recuerden que nuestro tinte tiene muy buenos pigmentos y muy buena cobertura en canos entonces miren aquí tienen el resultado que en poco tiempo fue el resultado de la cobertura natural de su cabello sale bueno pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en este live a todos los que estuvieron al pendiente y recuerda no te olvides síguenos estate al pendiente del resultado final porque vamos a subir las fotos ya del cabello peinado y quizá le hagamos a lo mejor hasta un despunte para que luzca más sus canas sale pues muchísimas gracias a todos braulio muchísimas gracias y pues esperamos estar aquí la próxima semana con ustedes estén al pendiente y no se olviden tenemos sorpresas para ustedes échense una estudiadita de todo lo que han visto en nuestros live porque próximamente va a haber sorpresas muy grandes y sorprendentes para todos los que nos han estado viendo muchísimas gracias y hasta la próxima gracias señora rosa hasta luego